A pedido de todos los superdotados y cultos del canal, hoy, los niveles de poder de todas las personas que aprecian la obra de arte animada, Enrican Morte, advertencia, este video está basado en los datos oficiales del anime, si eres una persona que no tolera los spoilers, la recomendación ideal es que no veas este material. Cuando la persona promedio empieza a observar la mejor animación de toda la historia, es decir, Enrican Morte, su coeficiente intelectual sube de manera abismal, provoca el primer power up del individuo, ahora es superdotado en todas las materias, puede leer mentes y pronto podrá viajar a otras realidades. Cuando la persona superdotada observa dos episodios de Enrican Morte, su cuerpo empieza a brillar y se vuelve un resplandor totalmente luminoso en todo el universo, esto es debido a que su cerebro ha sido expuesto a los clásicos chistes de Enric, ahora puede entender todos los siniestros secretos del universo. Para este nivel, uno ya es totalmente un dios supremo, posee omnipotencia y omnisciencia, viajar en las realidades es tan fácil como respirar. Cuando un dios observa toda la primera temporada de Enrican Morte, este vuelve a evolucionar. Pero, ¿cuál sería la siguiente fase? Así es, crear universos y manipularlos a su antojo de manera sencilla. Cuando se observa toda la segunda temporada de Enrican Morte, se empieza a volver a mutar de una manera extraordinaria. La siguiente evolución sería crear infinitos multiversos, contactarse con nuestros dios de otras realidades y formar un ejército para gobernar todos los universos existentes. Nadie es más superior. Ahora que la serie Enrican Morte ha creado un nuevo dios todopoderoso, es tiempo que este nuevo ser cree su propia serie animada para elevar el coeficiente intelectual de los demás seres. ¿Acaso lo logrará? Usará los mismos chistes intelectuales de Enric. Enrican Morte, en secreto, es inteligente o una simple herramienta de diversión. Así es como finaliza este siniestro video. Es un gran riesgo que una persona observe Enrican Morte, así que se debe tener total precaución y no debe estar al alcance de cualquiera. Recuerda, nuestro pacto de ultratumba. No olvides visitar las redes sociales y el Patreon. Nos vemos al rato. Bye. ¡Suscríbete!